Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos por ahí? Bueno, vamos a hacer otra receta nueva hoy. Vamos a ver si os gusta esto. Aquí os voy a enseñar los ingredientes. Hoy vamos a hacer salmón con una salsa de naranja. Como estáis viendo, la naranja consume naranja y le quito la piel primero al agua y la deja en agua. Un poco de piel para reforzar los sabores de la naranja. Echaremos un poquito de grana. Apenas una cebolla de ja pequeñita que tengo por aquí. Y un dientecico de ajo. Luego tenemos aquí mostaza, un poquito. Nata. Un poquito de brandy, que ahora lo sacaré. Bueno, lo vamos a acompañar aquí. Estoy cocinando unas verduras. Voy a hacer puré. Un poquito de calabacín. De buena misión. Y luego vamos a hacer también unos calamares con chile. Un poquito de tomate. Un poquito de ajo. Bueno, son dos cosas diferentes. Vamos a empezar a preparar el salmón. Bueno, pues ya hemos sacado una naranja grande y le hemos sacado el jugo. La mitad de la granada he sacado. La otra la he dejado por otro día. Y nada. Ahora vamos a... Un poquito de pimienta. Un poquito de sal. Pasamos por harina y a la sartén. Bien, a los calamares también le hemos dado unos cortes. Como estáis viendo, los cortes un poquito por los dos lados. Para que luego no se cojan. Y aquí vamos a hacer los calamares y aquí el salmón. Aquí de momento vamos a echar un ajo picado con la guindilla y a continuación el calamar. Y en esta vamos a echar el salmón, los filetes de salmón pasados por harina. Bueno, ya lo hemos pasado por harina. Primero la parte de la piel. Después le damos la vuelta y la cebolla. Cuando la cebolla esté ya un poquito como tostaica, entonces le vamos a echar la cebolla. Y ya está por el otro lado. Y aquí los calamares, los ajitos. Cuando estén ya hechos, esto le damos unos trocitos de tomate cortado a taquitos para ganar una toquilla de salsa. Bueno, ya le hemos dado la vuelta. Le hemos echado un poquito de mantequilla ahora y la cebolla. Cuando le hemos dado la vuelta. Cuando la cebolla esté ya un poquito como tostaica, entonces le vamos a echar la granada. Esto vamos a dejar que se vaya todo el agua. Pues echaré un choroncito más de aceite que coja color. Bueno, pues ya le he echado la granada. Le he hecho también un choroncito de coñac. A continuación le echaremos el zumo de la naranja. Bueno, ya se ha consumido el coñac y ahora le hemos echado el zumo de la naranja. Y después más tarde echaremos la nata. Un poquito de nata. Apenas un poquito. Muy cojo. Aquí el puré ya lo tenemos preparado. Los calamares ya van cogiendo sus codosillos. Le echaré un trocito de tomate. Bien, pues ya le hemos echado la nata. Y ahora a continuación le vamos a echar una cucharadita pequeñita de cebolla. ¿Cómo se llama esto? De moscata. De moscata. ¿Cómo se llama? De mostaza. De mostaza. Nunca me acuerdo. Mostaza. Le vamos a echar una cucharadita pequeña. Bueno, pues hasta la mar. Le hemos echado un poquito de coñac. Y ahora ya el tomate para dentro. Esto ya ahora lo ponemos a fuego lento y ya está terminado. Y a servir la mesa. Le hemos echado una cucharadita de azúcar pequeña también. Para gustarle un poco. Bueno, como estáis viendo ya le hemos echado el tomate. Y estoy aprovechando aquí para el calabacín que tenía cogido. Le he cogido un poquito de sabor fijo ahí. Lo voy a poner como guaniciar al salmón. Aprovechamos la sartén para que esté caliente y pueda sabor. Pues bueno. Y aquí está. Ya vamos al último punto. A emplatar. Bueno, aquí está nuestro salmón. A la naranja. Con granada. Un puré. Y aquí unos calamarsillos. Con un poquito de tomate fresco. Un poquitín de orégano. Ajo. Y chile. Ahora a comer. Buen apetito. Bueno, que pasemos por ahí buenas tardes todos. Y mañana más. Hasta otra. Adiós. Adiós.